Y vean lo que me acabo de encontrar en el andador turístico, él es... Daniel Galicia Daniel Galicia Gustavo Zibaja Gustavo, a ver cuéntenme que onda con estas pequeñas mascotitas que digo están bien pequeñas y como es que lo sacan a pasear, que la gente obviamente llaman la atención estos mascotas Bueno pues lo principal, somos dueños que realmente quieren a sus mascotas le dedican el tiempo necesario independientemente de... cuidado... independientemente del dinero lo importante es mantenerlos bien, mantenerlos equilibrados y pues como podrás ver son perros que se pueden llevar bien, tanto con las personas como con los demás perros Este es un Dalmatogigán Gran Danés ¿Parece un Dalmatogigán? Sí, de hecho es su mamá El objetivo de sacarlos es también una parte de concientización hacia las personas y pues la invitación a pertenecer a un club o a una fundación en la cual se maneja ese tipo de aspectos muy importantes Excelente, oye cuéntame sobre tú Bueno este es un lobero irlandés es conocida como la raza más alta del mundo inclusive que el Gran Danés Él en la antigüedad cazaba lobos ahorita ya no lo utilizan mucho para eso y pues sí como dice ¿Y cuántos años tiene? Dos Dos años y está de ese tamaño Sí ¿Alimentar a un perro de estos no te sale muy caro? Pues hay ciertas dietas que pueden ser recomendables pero sí, algunas veces sí es cosa de dedicarles tiempo y pues cariño más que todo No me muerdes y lo trato de agarrar No, 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 para nada, ninguno de los tres Elliot Elliot Ven acá Elliot Elliot Se llama Seller Oye un saludo que quieras mandarle a alguien A la gente, que tenga mascotas Pues que cuiden a sus mascotas, que no es solo tenerlas sino también respetarlas Es que hay que recordar que es un ser vivo, que siente y que quiere Excelente, saludos a la cámara Muchas gracias ¿Se puede parar? Sí Seller Ven, arriba 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 Maravilla Saludos a la cámara, me despido con ellos